Sigue, Café de la Tarde Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y con esta música que están escuchando, claro vamos a hablar de ella, Martina que se ganó 1.340.000 pesos así como están escuchando en casa en un programa de televisión, pasapalabra vamos a ver el momento en que Martina ganaba 1.340.000 pesos Martu, querida campeona contiene Z, propenso a conseguir sospechas o a tener desconfianza Suspicaz ¡Sí! Martina Barraza se lleva 1.340.000 pesos nuestra querida campeona Hacía mucho que estábamos esperando esto Muchos programas han pasado Felicitamos también a María por su actuación pero esto es increíble Martina Barraza Martina Barraza 22 años editora, joven editora de Villaselina se lleva 1.340.000 Y la aplaudimos de esta manera A ver, ¿qué sentís Martú? Ay, no sé, aguante Racing es todo lo que puedo decir ¿Eh? Aguante Racing es todo lo que puedo decir Bueno, impresionante y lo primero que dices Aguante Racing Martina está aquí con nosotros Bienvenida Martina Muchas gracias por la invitación Felicitaciones Junto a Fer Cis, Romy Saluso Felicitaciones Felicitaciones ¿Qué te pasa cuando te ves? Ay, lo veo y me siguen dando horas de llorar Es como re emocionante Llorá, llorá Estamos llorando todos nosotros que no lo ganamos Es increíble Es impresionante No lo puedo creer Es tremenda, una alegría inmensa ¿Sos editora literaria? Así es, sí Claro, porque uno dice Claro, claro Es editora literaria Por eso sabe tanto Y tiene un poco que ver porque nada La profesión todo el tiempo es rodeada de libros, de textos y voy como adquiriendo vocabulario y aprendiendo cosas nuevas Entonces, a lo mejor me van quedando ahí en el fondo y cuando tienen que salir como por ejemplo en el juego salen ¿Y te tenías fe? Yo, digamos, me había anotado con la esperanza de hacer un buen papel a lo mejor de pasar algunas rondas de... Nada De estar algunos programas nunca pensé que iba a pegar las 25 De hecho, en los primeros programas que estuve en el primero hice 23 en el segundo 24 cosa que tampoco me esperaba semejante resultado y cuando ya lo tuve ahí dije, bueno, ahora tengo que poner un poquito más así llego a las 25 Y superaste esos nervios porque en realidad hay mucha gente que dice yo siempre sé el del otro pero el mío no puedo ¿Viste? Lo que pasa es que estar en un programa en vivo o bueno o en un estudio de televisión con la presión de tener que responder correctamente con Iván de Pineda como conductor Claro Totalmente Claro 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 Sí Pero si dice, claro Claro Sí, es que los nervios te pueden jugar una mala pasada tanto como por el manejo del reloj que a lo mejor uno se queda duro y empieza a perder segundos o por cometer un error tonto de una palabra por otra me ha pasado me ha pasado de confundirme junio por julio que fue lo que todo el mundo se rió que era un error muy tonto pero bueno uno está ahí qué sé yo y a lo mejor nada en un momento de distracción se equivocan pero bueno se ve que tuve una buena tarde de concentración y se me dio ¿Ya sabés qué vas a hacer con toda esta plata? Y en principio nada pensar en términos de la familia ayudar a la familia después veremos bien los detalles y todo pero para ellos eso seguro ¿En qué consta tu familia? Mamá, papá abuelos un hermano menor Julián que le mando un beso nada chicos pocos pocas personas pero muy unidos Bueno muy bien me imagino lo felices que estarán ellos Locos mis fans número uno Ay mi amor Trascendió perdón Trascendió que te vas a tatuar la palabra suspicaz No sé si tatuar era una forma de ser entendido Ah, era una forma de decir ahora ya no lo pensaste va a ser frío Pero bueno a lo mejor si busco algún diseño copado me clavo un suspicaz Podría ser Martina contaba que bueno hoy fui a trabajar ¿Qué pasó en tu trabajo? ¿Qué te dijeron tus compañeros? Se me tiraron encima cual leones No, en realidad lo que pasó fue que me lo tuve que tragar una semana y media porque esto fue Claro, fue grabado Fue grabado hace unos días y no podía obviamente contar absolutamente nada salvo a mis padres y nada más que eso entonces en el trabajo nadie supo hasta ayer que lo vieron y hoy cuando me vieron llegar atacaron pero nada todos muy contentos y ahí estamos viendo si organizamos algo así que dejamos Ya empezaron todos dale invitanos a almorzar dale invitanos al café Empieza el mangazo ahora pagás todo Si le tengo que dar a todos los que me pidieron creo que no me quedo con nada Claro, sonaste sonaste ¿Por qué la reacción de Vamos a la Academia? Es como viste en los momentos de euforia así de emociones extremas lo primero que sale siempre tiene que ver con eso por lo menos a mí me pasa eso así que nada el grito como de desahogo siempre tiene que ver con Racing ¿Sos tan fanática? Enferma enferma total ¿De dónde nace ese fanatismo? De papá papá me hizo de Racing socia desde muy pequeña siempre a la cancha todos los domingos mañana ya estaremos también nada enferma y todas las alegrías de la vida yo las canalizo por ahí Bueno, muy bien entonces es por eso que nosotros pensamos bueno, pudo con Iván de Pineda ahora la pregunta es ¿Podrás Martina con café de la tarde? Ay, qué miedo ¿Podrás con café de la tarde? Tenemos cinco preguntas para hacerte pero las cinco tienen que ver con Racing Ah, entonces me veo mejor Ah, muy bien se tiene fe se tiene fe con eso vamos a empezar ¿no? Perfecto A ver, vamos a empezar con la pregunta número uno El estadio de Racing se llama Juan Domingo Perón ¿Cuándo se inauguró? 1950 Correcto Correcto diría ¿Sabés el día y mes? 3 de septiembre creo No, bueno Increíble Clarísimo Te puedo decir contra aquí creo que fue un 1 a 0 a Vélez con gol de Yamil Cimes No, me queda buena Escuchame Esa chequeame la vos A mí me puede decir cualquier cosa Le iba a decir doble o nada con café de la tarde me parece que no va a decir nada No, no No, no Están pidiendo por tu puesto arriba en la redacción Acá tenemos un nuevo redactor de deporte 3 de septiembre de 1950 Muy bien Martina Es la primera Vamos Muy bien Vamos con el A ver Segunda pregunta ¿Cuántos puntos tiene Racing en la actual Superliga? Uh Creo que a esta no le pego 22 Bueno Correcto No, si vos escuchás Martina que acá me dicen acá le ganamos acá le ganamos Acá le ganamos no te ganamos nada 22 Es correcto Le pego Muy bien Impresionante Bueno, a ver Vamos con la pregunta número 3 Sí, a ver Ya estoy transpirando A ver, ya está transpirando Bueno, está pasando mal En vez de ya le está pasando buen mal Bueno, a ver Racing salió campeón en 2014 Lo sé Nos está ganando 2 a 0 Está bien Son 5 preguntas Nos está ganando 2 a 0 Vamos a la tercera A ver Racing salió campeón en 2014 Luego de ganarle a Godoy Cruz por 1 a 0 ¿Quién hizo el gol en aquel partido? Ricardo Centurión Opa la la Pero es un 3 de 3 El libro gordo de Petit es esta chica 3 de 3 Extraordinario lo tuyo Impresionante Muy bien Vamos por el 5 Ya está Ya nos ganaste Vamos a ver si nosotros por lo menos No, no Para ganar salimos de acá No, bueno Ya 3 de 5 Escondé un poquito Bueno, tenés razón Tenés razón Tenés que ganar 5 de 5 A ver ¿Qué es así? Vamos a ver Con la pregunta número 4 Viene 3 arriba Esta es difícil Para mí son todas difíciles igual Pero esta me parece que es difícil Martina ¿Cuántos bastones blancos tiene el escudo de Racine? 3 No es difícil Ni lo piensa No es difícil dice Ya Lo tengo de todas las palas Y no sé eso Estoy afuera Fer, necesitamos un esfuerzo más de la producción Y la última Creo que no la sepa Así que Con la última me matan ¿Vos decís que sí? Bueno, vas 4 de 4 A ver Muy bien Pará, y nosotros Le dieron 1.340.000 pesos En el programa de Iván Nosotros que le damos Un Ah, perfecto Vamos a tener que hablar después Un café Estamos con un cafecito Estamos, dale Muy bien Vamos a ver La última pregunta Pregunta número 5 Racing obtuvo La Copa Libertadores En 1967 1967 ¿A quién le ganó la final? Ay, me mataste con esa ¡No! Bueno, obviamente Que fue mucho antes De que yo naciera ¿A qué? Ay, Dios No, no, no recuerdo Me mataste Me mataste Jugate con algo No, no, no lo sé ¿No lo sabés? No, no me acuerdo ¿Querés que te la repita? O sea, la debo saber Pero no me acuerdo A ver Racing obtuvo La Copa Libertadores En 1967 La pregunta es ¿A quién le ganó la final? Chan, chan, chan No me acuerdo Me quiero matar No puedo creer No puedo creer Tirá, tirá Tirá uno Tirá un equipo por tirar No, no sé Me mataste ¿No? No ¿Cuál era? Decime ahora Nacional de Montevideo Pero Nacional de Montevideo Muy bien Es un ser humano Chicos Igual era difícil Es un ser humano Claro Sobre el final Sobre el final De que le quitaran El puesto Zafé, ¿no? Zafá Zafá Por favor Martina Yo me enteré Que en el colectivo Te reconocieron Contanos el momento Fue muy loco Porque fue la primera vez Obviamente que me reconocen En la calle Y yo no estaba acostumbrada Pero para nada Me toca el hombro La señora atrás Y me dice ¿Vos sos? Y yo Continúe ¿Vos sos quién? Y después nos pusimos a charlar Y me mandó Me felicitó Me dio mucha buena suerte Y en los días posteriores Después de mi primera participación Que fueron 10 días que estuve Un montón de personas Que me cruzaron por la calle Buena onda Pero total Buena suerte Gente que a lo mejor Te mira Y como que no se anima A decirte nada Pero lo ves que te está mirando Pero todo el mundo La verdad Súper buena onda Y creo que al final Me terminó llegando Para que termine Muy bien ¿Y qué pasa con el resto De los participantes? ¿Qué se genera ahí? Excelente onda Tanto los otros participantes Como los famosos Que les tocó estar Conmigo Y en el otro equipo Excelente Buena onda Bueno Pudieron verlo ayer María El abrazo Que te dio Nada Es una genia total Y ayer fue una de las primeras Que me escribió también Para felicitarme Y todos Todos la verdad Estoy sumamente agradecida Por la buena onda Que se vivía en las grabaciones Increíble ¿Está para ir a otro programa? Por ahora No este, no Digo otro Viste que por ahí ahora Le agarra la beta Y dice De acá Me dedico a esto ¿No? Claro No, no Por ahora estamos bien así Después veremos Hay mucha gente que pide Como desafío De super De la revancha Con el otro campeón Y no sé qué Es bueno Esa puede ser Es bueno Pero le tengo un poco de miedo Y que dupliquen el monto Estaría bueno Sería interesante Y sí Vamos por todo Totalmente ¿Qué te parece? Acá está escribiendo El presidente de Racing Dice que como se le fue mucha plata En la incorporación de jugadores Si estás para donar algo Para Lo que sea Para que se quede la Autona Martínez Pongo el palo Ahí está Perfecto Ahí Víctor Blanco Acaba de sumar un poquito Para retener un poquito A la Autona Martínez Muy bien Perfecto Es buena Dicimos a Víctor Que ya tiene un aporte más Muy bien Extraordinario Muy bien Bueno Martina La verdad Es que tu actuación Fue extraordinaria Acá también fue extraordinaria Te digo El último punto Fue un tema de Fernando Ya